Muchas gracias Joan y agradezco también a mi buena amiga Maite y al patronato por la invitación. Creo que es la cuarta, creo que es la cuarta, la cuarta ocasión en la que estoy aquí con ustedes para hablar de temas latinoamericanos y efectivamente el día de hoy quisiera platicarles cuál es mi visión sobre el estado que guarda la transición energética en América Latina y para hacerlo quiero comenzar con un par de reflexiones sobre lo que es el último reporte que se presentó ahora en semanas pasadas en el Foro Mundial Económico de Davos el reporte sobre riesgos globales que presentó Marsh, hacía referencia a cuáles son aquellos riesgos más probables y cuáles son aquellos riesgos que podrían tener un mayor impacto y lo que destaca en cuanto a los riesgos más probables es que los tres primeros son riesgos que tienen que ver con fenómenos asociados al cambio climático. El primero riesgo en términos de probabilidad es la presencia de fenómenos climáticos extremos, el segundo es el fracaso en las políticas de mitigación y adaptación frente al cambio climático y el tercero es el de desastres naturales. Esto es bastante interesante que se ha percibido así, esta es una encuesta que se aplica a todos los líderes que asisten al foro y ellos ubican esos tres como los tres principales riesgos en términos de probabilidad. Ahora, en términos de impacto, lo que ellos identifican es que efectivamente el riesgo que podría tener un mayor impacto pues es que se utilizaran las armas de destrucción masiva, sin embargo, el segundo y el tercero vuelven a aparecer estos riesgos de orden climático, el fracaso frente a las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático y los eventos meteorológicos extremos. Esto me parece que es una buena noticia en el sentido de que los líderes mundiales identifican la urgencia y la necesidad de hacer algo, pero vamos a ver qué tanto de esto se está convirtiendo en realidades. Y vámonos ahora sí ya específicamente a lo que está sucediendo en América Latina. En América Latina ha ocurrido una transición, como se decía esta mañana, esta transición energética que estamos viviendo no es una cosa nueva. Si quisiéramos pintar lo que ha sucedido en el sector energético desde 1980 a la fecha, lo que vemos es que América Latina es una región, cuando lo comparamos, este es cómo ha variado a lo largo del tiempo la producción de fuentes de energía primaria, compárenlo ustedes contra el consumo. Entonces, lo primero que quiero destacar es que es una región que es superhabitaria en términos de producción de fuentes primarias de energía. Esto se debe, y lo mencionaré más al rato nuevamente, a la condición de muchos de los países de la región que se dedican a actividades extractivas. En términos de petróleo, ustedes saben, hay varios productores de petróleo muy importantes en la región, están Venezuela, México y Brasil. Y lo que es interesante a lo largo del tiempo es que vean ustedes lo que pasa en los últimos años, la producción de petróleo derivado de la declinación que ha ocurrido tanto en México como en Venezuela, se ha estabilizado, pero ha crecido el consumo y la producción de gases, se ha seguido creciendo, ha crecido ligeramente también la producción de carbón, que básicamente está ubicada en Colombia, y la producción de fuentes primarias de energía, que, vamos a ver, juega un papel importante no solamente la hidroelectricidad, sino el etanol. En consumo, obviamente, aquí se ve que, a diferencia de lo que ocurría en la producción, el consumo ha seguido aumentando. En ambos casos, y lo vamos a ver ahora más en detalle, lo que sí es evidente es un cambio en la matriz energética. Y las siguientes gráficas me parece que ilustran esto de mejor manera. Mira, ustedes están viendo a mano izquierda lo que representa la composición de la matriz energética en América Latina, y en el pie de la derecha es la composición de la matriz energética en el resto del mundo. El primer punto que destaca, y esto lo vamos a ver a lo largo del tiempo, es cómo de inicio la matriz energética en América Latina es una matriz más limpia. O sea, el punto de partida de América Latina en términos de la transición energética, en términos de descarbonización, es un punto mucho más favorable al resto del mundo. Y esto se debe, insisto, a la importancia que tiene la hidroelectricidad en América del Sur y el etanol. Ahora, de todas maneras, ustedes van a ir viendo que a lo largo del tiempo, estos, cómo estábamos en 1980, América Latina en términos de la producción total y del consumo de energía, representa lo máximo que ha llegado a representar es el 7.7%, no ha pasado de esto, en 1980 era incluso menos del 6%, en ese sentido es relativamente estable. Pero vean lo que pasa a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo hay cada vez una mayor penetración, una disminución del uso de los combustibles fósiles, insisto, vean ustedes la comparación con el resto del mundo, América Latina ha estado siempre en una posición mucho más favorable, aumentando el uso del gas y aumentando el uso de las renovables. Hasta llegar al 2016 son los últimos datos homologados que se tienen y ustedes pueden ver, insisto, cómo estamos en una posición comparativamente mejor en relación con el resto del mundo como una agregación. Esta es la primer particularidad que tenemos de la región, es una región en la que, ya no lo voy a volver a repetir, las fuentes renovables juegan un papel importante. La energía nuclear no es relevante, solamente se utiliza en México y en Argentina, perdón, en Brasil creo que también tiene una planta. El etanol es un componente muy importante de la matriz energética, Brasil y Estados Unidos son los dos países del mundo que más producen etanol. El etanol es un componente fundamental del transporte en América Latina. Ahora, también en términos de combustibles fósiles, el gas juega un papel importante. En América, incluso en América del Sur, el transporte incluso tiene como uno de los combustibles importantes el gas natural comprimido. Argentina, Colombia, Perú, Brasil, utilizan el GNC como una alternativa a la gasolina, lo cual tiene ciertas ventajas en términos de emisiones y ha permitido que no sea necesariamente todo a través de gasolinas. Ahora, ciertamente un problema de la región es que es muy vulnerable frente a los efectos del cambio climático. En la foto que nos exponía esta mañana Rodolfo, veíamos una foto de lo que ha pasado en Puerto Rico, vean ustedes lo que pasó la semana pasada o días atrás en Cuba, el sistema eléctrico cubano quedó destrozado después del huracán y esto es un fenómeno que pasa año con año en toda la región de América Central, pero no solamente América Central, toda la costa del Pacífico es vulnerable a los efectos del niño y esto también tiene impactos en el mismo sector energético. Como lo mencionaba, por otra parte, la región es una región que tiene como parte de sus actividades económicas un fuerte contenido extractivo, no solamente los países que ya mencioné antes, sino también pensando en gas, tenemos Bolivia, un país que tiene una importante producción de gas, Argentina ahora que ha estado desarrollando de manera importante el gas no convencional y que tiene un futuro importante en la materia, Colombia que ha jugado papel importante en el carbón, bueno también está Ecuador en términos de petróleo, pero es una zona que en ese sentido también depende en términos de su actividad económica en el corto plazo y esto tiene un impacto porque en la medida que se descarboniza la economía esto tendrá un efecto económico en estos países. Ahora, por otra parte, algo que podría haberse esperado, que podría haber representado un problema en cuanto al estado en el que se encontraba, por ejemplo, el grado de electrificación y por lo tanto las prioridades en términos de política energética, ya no lo es tanto. La cobertura eléctrica en América Latina ha ido avanzando de manera muy importante, al día de hoy solamente tres países tienen una cobertura eléctrica menor al 90%, el único que es realmente un problema es Haití, una cobertura del 36%, los otros dos que están relativamente bajos son Honduras, que tiene el 77% de cobertura y el otro que tiene una cobertura relativamente baja pues es en Guyana, pero ya incluso cerca del 90%. Después hay un grupo de seis países que están entre el 90% y el 95% de cobertura y el resto de los países tienen una cobertura ya de más del 95%. Esto es muy importante porque en los últimos años se ha trabajado mucho en la región en lograr que esto sea una realidad y por lo tanto ya no es un tema como lo es, por ejemplo, en África, como lo es incluso en varios países asiáticos. Las prioridades energéticas ya no están muchas veces en el cómo llevar la electricidad sino en cómo podemos hacer más eficiente la matriz energética. Además esto tiene un efecto importante, el hecho de que haya una cobertura eléctrica importante cambia los patrones de consumo y por lo tanto las prioridades en términos de las políticas que tienen que implementarse para hacer más eficiente y más sustentable el sector energético. Uno de los grandes temas y esto me acuerdo que lo mencioné en una de las primeras veces que estuve aquí es la problemática política en América del Sur ha impedido que pueda integrarse de una manera mucho más eficiente la región. América del Centro, México ya están integrados, se está empezando a funcionar cada vez mejor, todavía tienen algunos retos, pero la electrificación, la integración regional en América del Sur todavía tiene un potencial muy grande todavía por delante y esto haría mucho más eficiente el sector en la región, pero sigue siendo un problema considerable. Y hay un tema que empieza a ser una realidad en todo el continente, ya lo era en otras partes del mundo, pero la problemática social al día de hoy es uno de los grandes temas para el desarrollo de infraestructura. La dimensión social de la transición energética es un factor que no se puede dejar a un lado, es cada vez más complicado poder construir infraestructura energética, por más que sea ambientalmente aceptable, por más que sean proyectos muy bonitos, las granjas eólicas, los proyectos fotovoltaicos, por más que realmente no pareciera que tienen ningún problema construir líneas de transmisión, cada vez es más problemático y muchas veces tienen el mismo tipo de problema que el desarrollo de infraestructura de combustibles fósiles. En México y en otras partes del mundo, tender una línea de transición puede tener los mismos problemas que tender un ducto y esto es una realidad con la que hay que trabajar en la región. Ahora, estas son las realidades del sector, pero ¿qué piensan los líderes del sector en América Latina? El Consejo Mundial de Energía, ustedes no sé si sepan, pero cada año publica lo que se llama el World Energy Issues Monitor. Este es un cuestionario que se aplica a los líderes energéticos de todo el mundo y después se hacen ediciones específicas por región. ¿Qué dicen los líderes del sector en América Latina acerca de cuáles son los retos y cuáles son las prioridades en temas energéticos del sector? Antes de verlo, nada más quiero explicar cómo funciona este cuestionario de una manera muy breve. Son 42 preguntas que se les hacen a los líderes del sector que tienen que ver con cuatro grandes temas, con el tema de riesgos y vulnerabilidades macroeconómicas, geopolítica energética y asuntos regionales, el ambiente de negocio y visión energética y tecnología. Y en los últimos años la encuesta se ha enfocado mucho en este tema. El tema tecnológico hasta hace algunas ediciones del monitor no era un tema relevante, cada vez lo empieza a ser más. ¿Qué es lo que piensan los líderes de la región? La manera en la que hay que leer esta gráfica es en el eje vertical tenemos la incertidumbre, entre más nos desplazamos hacia arriba son temas que tienen una mayor incertidumbre, en el eje horizontal tenemos el impacto, entre más nos movemos a la derecha son temas o asuntos que tienen mayor impacto. De tal manera que en el cuadrante noreste tenemos aquellos asuntos que son las incertidumbres críticas, temas que tienen un gran impacto pero una gran incertidumbre. Y en el cuadrante del sur oeste tenemos aquellas actividades que son necesarias o aquellos imperativos de actuar. Y lo que se identifica por los líderes del sector es que en términos de incertidumbres críticas están por una parte los temas que tienen que ver con tecnología, el tema del blockchain, el tema del internet de las cosas, el tema de la inteligencia artificial, el tema de ciudades sustentables, hoy lo mencionaba Rodolfo, es un tema identificado por los líderes de la región, el tema de los eventos climáticos, el tema del transporte innovador y esto juega un papel muy importante en la región, el gran cambio pasa en mucho en América Latina por el tema del transporte y los eventos climáticos extremos. Coinciden aquí los eventos climáticos extremos y el tema de los fenómenos naturales como una preocupación y una incertidumbre grande de los líderes energéticos del sector. Y en términos de las prioridades en las que el sector está ocupado, está trabajando, está el tema de la asequibilidad energética, el tema de la asequibilidad energética es un tema muy importante en la región, lo es en todo el mundo, pero especialmente en la región y por esto los reguladores juegan un papel muy importante en la independencia, los reguladores juegan un papel relevante, porque es un tema que se politiza muy fácilmente. El tema de las hidroeléctricas, todavía existe potencial en América del Sur para la construcción de hidroeléctricas, pero el tema social lo hace cada vez más complicado, es difícil construir ya grandes presas hidroeléctricas por todas las implicaciones sociales. Y los otros temas en los que se está trabajando son las renovables y la eficiencia energética. Ahora, ¿cómo pinta el futuro? Y para ver cómo pinta el futuro la transición, me basé yo en dos estudios que me parecen interesantes. Uno es el de la OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía, ha preparado un análisis sobre la transición energética al 2030 a partir de tres escenarios. Un escenario que es el escenario inercial, es un escenario relativamente fácil de proyectar, simple y sencillamente se toman los últimos años como aquellos años que definen la tendencia hacia el futuro, se proyectan simplemente una extrapolación de tendencias. Este es un escenario inercial. Después hay otro escenario que se llama el escenario de las políticas actuales. Básicamente se analiza si se pusieran en práctica la política energética de los países de la región, cuál podría ser la transición. Y finalmente hay un tercer escenario que me parece muy relevante porque la conclusión a la que se llega cuando se aplica el escenario de políticas en vigor en los países de América Latina es que no se cumplen los objetivos a los que se comprometieron los países. Cuando uno analiza los NDCs, los National Determined Contributions de los países y uno los compara contra las políticas actuales, ve que son incompatibles. Y entonces se hace un escenario, bueno, ¿qué pasaría si realmente cumplimos con estos objetivos? Y esta es la proyección. Como pueden ustedes ver, en una proyección inercial no hay realmente cambios importantes, por lo mismo, pues una proyección inercial, business as usual. Después tenemos en el de políticas actuales, otra vez no se ve un gran cambio, por eso es importante. Vean ustedes, simple y sencillamente hay una mayor eficiencia, pero no es notable. Pero las tendencias, si bien es cierto que hay algún cambio, no hay realmente algo que pudiera decir que se está haciendo algo importante. En cambio, ya cuando nos metemos al escenario para que obligaría a que se cumplan con los objetivos, entonces ahí sí ya vemos un cambio importante, porque ya empezamos a ver una de las grandes tendencias, la electrificación de la matriz de consumo final. En los otros escenarios no era importante, aquí ya empieza a ser relevante y lo que vemos es también que el consumo de los combustibles fósiles sí se detiene y esto es importante, crece el gas, crece la biomasa, pero sobre todo lo importante es lo que ocurre con la electrificación. Ahora, este es simple y sencillamente lo que tenemos al extremo, al 2030, lo que pasaría en los escenarios. Entonces, el único realmente escenario que podría tener algún sentido es un escenario en el que las políticas actuales se obligan a cumplir con los objetivos a los que se comprometieron los países al firmar el Acuerdo de París. Ahora, ¿qué pasa en el sector eléctrico? El sector eléctrico sigue siendo el sector más importante en términos de contribución de emisiones y aquí se hace un análisis de lo que pasa. Como decíamos en un principio, la ventaja del sector eléctrico en América Latina es que es un sector relativamente limpio. Ustedes pueden ver el carbón, el carbón en América Latina no es relevante, no es un asunto que realmente implique preocupaciones importantes, no representa un porcentaje relevante de la matriz eléctrica. Y ustedes pueden ver que la hidroeléctrica sí lo es. Ahora, es interesante y esto lo vamos a ver en el otro estudio que voy a analizar en un rato. En los primeros años no vemos o no se ve en el estudio de la OLADE un papel importante todavía de la energía solar fotovoltaica. Esto lo vamos a ver hasta la siguiente parte del 2030-2050. Esto a pesar de que en México, sobre todo, es en donde quizá va a crecer más el solar fotovoltaico, hay ya importantes inversiones en Chile y Perú también en la materia, pero de todas maneras en términos comparativos, de acuerdo a las políticas actuales, no juega un papel importante. Aquí está, vean ustedes, bajo el escenario de políticas actuales lo que predominaría sería fundamentalmente la energía eólica y la solar realmente que es la última línea a la que está hasta arriba no parece pintar mucho, el gas sigue jugando un papel muy importante y solamente en el escenario de cumplimiento empieza a verse que ya juega un papel mucho más importante. En este escenario sí se elimina, por ejemplo, en el corto plazo el uso de los combustibles líquidos fósiles, básicamente el diésel y el combustóleo o el fuel oil, en este escenario sí se eliminan relativamente rápido. Y aquí está nuevamente la comparación, entonces solamente en el escenario de cumplimiento de las éndices vemos una presencia importante de la solar fotovoltaica a pesar de que es competitiva. Ahora, estos escenarios cómo se ven en términos de las emisiones de CO2 equivalente, entonces solamente el escenario de cumplimiento de las éndices es el que mantiene constante y esto no es suficiente de todas maneras, esto no es suficiente, pero lo que es relevante es que aún las políticas actuales están muy lejos, muy lejos de poder cumplir con la trayectoria de emisiones. Estas son las de la matriz energética en su totalidad. Cuando nos vamos a ver por ejemplo qué pasa en el caso de la generación eléctrica, el primer gráfico que tienen ustedes a mano izquierda lo que representa es el acumulado de reducciones en el año bajo el escenario inercial y lo que serían las reducciones en el último año, en el 2030. Obviamente la curva lo que representa es que en el último año son mucho mayores, el marginal es mucho mayor, el acumulado es mucho menor. Esta es de la matriz en su conjunto, las gráficas del medio y la de la derecha son las del sector eléctrico, la de generación eléctrica y naturalmente ahí vemos una reducción mucho más importante pero es por la naturaleza del mismo sector eléctrico y por lo mismo que pesa. El problema, esto lo que nos indica es que el reto no está tanto en el sector eléctrico está en otros sectores con emisiones y aquí vemos esto claramente en el sector eléctrico ahí sí la reducción de emisiones es importante sobre todo en el escenario de cumplimiento. Ahora veamos otro estudio hay otro estudio que me parece interesante el que realizó NDBGL NDBGL preparó un estudio una forecast de la transición energética que es interesante porque está dividido también por regiones hacia el 2050 y en términos generales lo que vemos en este estudio es que fíjense ustedes cuando vemos la evolución del consumo de energía primaria para el 2050 aquí sí ya se ve y esto es más o menos consistente con los resultados de la OLADE 2030 es hasta donde llega la OLADE y ustedes se pueden ver no juega un papel importante todavía hasta ahí en la solar fotovoltaica solamente lo empieza a jugar a partir de ese año y hasta el 2050 ahora interesantemente el estudio del análisis que hace NDBGL de la composición de la matriz energética final hacia el 2050 es que el 50% de las fuentes primarias serán limpias serán libres de carbón aquí vemos que es incluso un poco más ¿por qué? porque estamos hablando de América Latina donde tenemos esa cierta ventaja ahora cuando nos vamos a la generación eléctrica otra vez aquí ya vemos cómo sí se muestra de una manera mucho más clara otra vez desde 2030 para adelante el crecimiento de la solar fotovoltaica en el estudio de NDBGL sí son un poco más optimistas desde un principio en cuanto al papel que jugaría la solar fotovoltaica aunque de todas maneras no es insisto al 2030 tan relevante el papel lo empieza a jugar mucho más a partir de los años de la década de los 30 y de la década de los 40 algunas otras tecnologías un poco más raras en América Latina como el viento offshore solamente hasta los últimos años se ve que pudieran tener un papel relevante geotérmica a pesar de que hay potencial tampoco pinta mucho el carbón otra vez es muy bajo muy bajo lo que ustedes pueden ver de esto pero interesante insisto que el crecimiento además es hasta la última parte y es mucho con viento en América Latina parecería que el viento jugara un papel mucho más importante la eólica que la solar fotovoltaica este es el otro tema que me parece muy relevante este es el análisis que se ha hecho sobre cuál podría ser la velocidad de penetración de los vehículos eléctricos y este es en el análisis global que hace NDB se ve cómo se comportaría la penetración de los vehículos eléctricos en las distintas regiones del mundo lo que ustedes pueden ver es que la línea la penúltima línea es la de América Latina América Latina parecería que es de las últimas regiones que adoptan el cambio en la electrificación del transporte y este es uno de los grandes retos el gran reto de América Latina está más en el sector transporte y en los temas de eficiencia energética es en donde tiene que poner atención y esto claramente se ve en esta curva ustedes pueden ver que a diferencia de lo que sería Europa de lo que sería Norteamérica y China Latinoamérica está hasta al final son los últimos en adaptarse a este cambio otra cosa que es bien interesante de la región esta característica vale la pena destacarla es que la región por su potencial y por lo que ya ha empezado a ser sobre todo en Argentina se vuelve en un jugador el segundo jugador más importante en no convencionales después de Estados Unidos América Latina se vuelve ustedes pueden ver aquí Norteamérica es la zona en azul claro y América Latina es la zona en verde entonces es un jugador muy relevante en términos de producción de no convencionales esto no necesariamente es lo que se quisiera en una economía descarbonizada pero es un fenómeno que hay que tomar en cuenta América Latina estará jugando un papel importante junto con Estados Unidos y Canadá en el desarrollo de los no convencionales y finalmente de esta gráfica aquí están algunos indicadores de la región de cómo podría verse el futuro en términos por ejemplo del porcentaje de electricidad en la energía a lo largo de los años en términos del porcentaje de lo que ocuparía la electricidad en la matriz de consumo a diferencia de las energías renovables que dijimos el estudio lo que hace el DNGV lo que ubica es que en el 2050 a nivel global el 50% de las fuentes primarias es limpio pero en términos de electricidad encuentra que es un 45% para América Latina encuentra el mismo 45% de penetración de la electricidad como fuente en la matriz energética de consumo ahora en términos de intensidad energética vemos el desarrollo importante solamente hacia la segunda parte del 2030 2050 intensidad de carbono también vemos esta reducción importante solamente hasta la parte 2030 al 2050 y la otra gráfica que me interesa destacar es la siguiente lo que empezamos a ver afortunadamente es un desacoplamiento entre el crecimiento de la PIB y el crecimiento del consumo de energía esto esto es una gráfica muy interesante se ve en 2016 que es el estudio base del último reporte de NDB en 2018 antes de 2016 se puede ver cómo existe una correlación estrecha y una digamos que una elasticidad cercana a uno entre estos componentes en cambio lo que vemos hacia adelante es que afortunadamente existe un desacoplamiento en el uso de la energía en relación con el crecimiento de la económica esto se debe pues a la eficiencia energética y a las políticas de descarbonización bueno lo único que debo decir no está no está la gráfica para América Latina pero y esto lo mencionaré en otra sesión que tenemos el miércoles pero lo que es una tragedia sin embargo es que aún con todo este escenario no se alcanzan las metas de reducción de emisiones y de contención del incremento de temperatura aún con esto no se alcanza a pesar de que el panorama parecería bastante alentador no se alcanza y hay un overshoot en términos de las emisiones desde el 2030 en adelante de hecho la curva hoy que veía la curva que presentaba Rodolfo en el análisis que hace NDV solamente hasta el 90 hasta la década de los 90 se puede llegar a esa economía en la que ya no hay emisiones solamente hasta finales 90 o 100 cuando se ve lo que podría de acuerdo a este estudio de acuerdo a esta simulación que se hace lo cual es una tragedia y pues tiene implicaciones importantes hay otro finalmente para terminar quiero mencionar otro estudio que me parece muy relevante sobre lo que son los 8 cambios importantes que podrían incidir en la velocidad de la transición energética ese es un estudio que preparó McKinsey es un estudio que presentó ahora en noviembre de 2018 un estudio muy interesante y ellos identifican 8 cambios que podrían acelerar la transición energética son 8 cambios que ya vemos pero que si tienen todavía una mayor velocidad podrían todavía reducir más las emisiones cuáles son estos 8 cambios es la penetración más rápida de vehículos eléctricos y ahorita voy a hablar un poco del impacto que podría tener esto las mejoras en ganancias en la eficiencia y el uso de combustibles libres de carbono en aviación y transporte marítimo la electrificación acelerada en la calefacción doméstica esto sobre todo McKinsey hace el análisis en Europa y en América del Norte y después viene la electrificación acelerada en equipos de cocción pero ellos hacen aquí por el contrario el estudio en lo que serían los países no SD y vamos a ver que este es interesante después el otro es un quinto potencial cambio que podría acelerar la transición energética es un mayor reciclaje de los plásticos una menor demanda de los mismos el uso de materiales alternativos mayores eficiencias en ganancia e insumos de menor intensidad de emisiones en la industria acerera finalmente una mayor electrificación de la demanda industrial de bajo y medio calor en Europa esto solamente se ve para allá en el estudio en esta parte y por último una reducción más todavía más acelerada de los costos en renovables y almacenamiento de estos escogí tres que podrían tener una mayor relevancia en América Latina primero el tema de la electrificación de los vehículos el estudio por ejemplo de NDB asume que para 2035 la mitad de la flota de vehículos de transporte serían eléctricos en todo el mundo este este el acelerador que considera McKinsey es bueno qué pasa si en vez de que sea 50 que es más o menos lo que ellos estiman también en su resultado del análisis original que hace qué pasa si se pasa si se mueve hasta 65% entonces vemos que habría una caída en comparación con el escenario inicial del 70% en la demanda de petrolíferos para el transporte y habría un incremento de 75% en términos de electricidad este obviamente no depende de América Latina es un tema tecnológico universal pero si en América Latina como veíamos podemos enfocarnos en este tema podríamos lograr mejores resultados este es el otro tema que si es relevante para la región si bien es cierto que la cobertura de electricidad ha avanzado en la región todavía existe un gran uso de biomasa forestal leña en la región como el combustible para la cocción de alimentos en muchas partes entonces que es lo que hace el análisis de McKinsey bueno la transición regular es pasar de leña a GLP y de GLP a electricidad o si hay gas natural gas natural y luego electricidad GLP normalmente se asume como el combustible sustituto de la leña porque los lugares donde se utiliza la leña es muy difícil hacer costeables las redes de distribución de gas natural bueno lo que ellos dicen es si se da el paso por la tecnología y la paridad de costos en términos de estos aparatos de cocción eléctrica lo que podríamos tener es un salto sin pasar por el combustible intermedio fósil y entonces si se diera este cambio que pasaría bueno tendríamos todavía una reducción de 50% en la demanda de petrolíferos para la cocción de alimentos y tendríamos un aumento del 250% esto es uno de los grandes incrementos en términos de consumo de electricidad de acuerdo con este análisis y finalmente otra vez este tema no depende de América Latina pero si hubiera todavía una mayor reducción de costos en renovables y almacenamiento sobre todo de almacenamiento si la reducción en costos de almacenamiento empieza a tomar lugar mucho más rápido entonces podríamos tener una reducción esto si bien el carbón no aplica en América Latina de todas maneras tenemos por ejemplo en el caso del gas natural en el caso del gas natural podría reducirse en 15% bueno son tres cambios que a lo mejor podrían incidir en la región y con esto yo termino es un panorama muy general habría mucho que hablar del tema pero espero con esto haberles dado una visión de lo que está ocurriendo en la región gracias por estar gracias 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 gracias